Buenos días, soy Charlesa Cristal de La Potoalística, bienvenidos. Soñar es vivir, esta es la frase para el día de hoy. Y es que sin ilusión no podemos hacer nada. Al final, si vivimos el presente, nuestro presente es un poquito oscuro o un poquito complicado, pues al final nos venimos abajo, nos hundimos y empezamos con esas vibraciones de las que siempre os hablo. De modo que vamos a seguir soñando con la esperanza de que, bueno, pues siempre hay un nuevo amanecer y en esos nuevos amaneceres siempre hay oportunidades. Voy a sacar una cartita de mis ángeles, que sabéis que me encantan los ángeles. Y estoy segura de que hoy nos van a dar dos mensajes preciosos que nos van a ayudar a continuar en el día que me hagas este vídeo. Esta es una y esta es otra. A ver qué nos dicen. Bueno, lo que nos dice un poco es a la esperanza. Estamos metidos en un universo que es infinito, donde si mantenemos la esperanza, encontraremos la luz, ¿vale? Encontraremos el arco iris, encontraremos atardeceres y tendremos los cuatro elementos porque también aquí abajo aparece representado lo que es la parte de la Tierra. Esto nos indica que somos parte de un todo, que tenemos que darnos cuenta de que somos luz, que somos agua, que somos vida, que somos aire, que nos sentamos realmente conectados y parte de un todo, que hay una conexión y que además la luz siempre irradia hacia abajo, hacia todos nosotros, que tengamos la esperanza de que pase lo que pase, la luz siempre está con nosotros. Ah, y el ángel del crecimiento espiritual. El modo en que me vuelvo espiritual es simplemente volviéndome yo mismo. Cuando integramos lo que somos, cuando somos capaces de entender que somos más, que fijaros que muchas veces os comento esto, es cuando realmente nos damos cuenta de las capacidades que tenemos, de que no somos seres limitados, de que podemos sentir más, que podemos hacer las cosas mejor, que podemos compartir más, que podemos amar más, que podemos crecer más, que nos busquemos, que ahondemos en nosotros, que nos están iluminando para que lo hagamos, que no nos creamos todo lo que nos dicen, que no nos limitemos tanto a todo el mundo, que nos tienen de alguna forma limitados, porque vivimos en una jaula que muchas veces somos nosotros los que hacemos que esa jaula exista. De modo que vamos a dejar que nos iluminen con la verita, porque nos están protegiendo nuestros ángeles para que nuestro crecimiento espiritual sea óptimo y nos encontremos cada día mejor. Os deseo buen día, feliz camino, no se olviden de ser felices. Namaste.